Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, desde hace algún tiempo hice la transición de cámaras DSLR o cámaras con espejos a cámaras mirrorless, sobre todo en el segmento de Canon. Y he venido utilizando la EOS R como mi cámara principal sin queja alguna. Estoy muy contento con el desempeño de esta cámara, aún con los años que tiene. De hecho, es una cámara que recomiendo sin problema alguno para comprar en el 2021. Tengo un video pronto que va a salir sobre ese tema. Pues es una cámara que tiene un buen precio en este momento y es súper, súper eficiente. Pero también he estado utilizando la EOS RP como cámara viajera o digamos una cámara de backup o de respaldo a mi cámara principal. Y la EOS RP está por debajo de los mil dólares, lo que parece sorprendente para una cámara full frame. Y aunque el desempeño no es el mismo de la R, por ejemplo, es una cámara que no te va a defraudar. Tengo un video sobre el tema que te recomiendo que mires y que va a estar apareciendo en la descripción de este video. Pero en el video de hoy vamos a hacer el unboxing o el desempaquetado de dos nuevas cámaras mirrorless. Vamos a ver qué traen desde la caja, vamos a ver su construcción y tal. Y bueno, después me voy a tomar un tiempo con cada una de ellas para jugar con las opciones y tendrán sus videos por separado. Son cámaras que me han estado pidiendo en el canal frecuentemente, pero les recuerdo que yo nunca hablo de un producto que no haya tenido en mis manos y que no haya probado extensivamente. No me gusta mirar especificaciones en internet y decir si algo es bueno o malo sin haberlo tenido en la mano. Así es que empecemos con la primera cámara y no es más que la EOS R6. Una cámara súper popular a un precio digamos que bueno para todo lo que hace. Y vamos a mirar qué hay dentro de la caja. Bienvenidos. La caja negra en la que vienen las cámaras de la serie R ya es un estándar, con la única diferencia de la EOS R-A, que trae su patrón de estrella sobre el negro, pues como sabrán es una cámara diseñada para astrofotografía. La caja de la R6 trae el símbolo de R arriba, la descripción del modelo en la parte frontal, a un costado la foto del producto y del otro lado la información básica. Dentro, lo primero que vemos es la tarjeta de garantía, panfletos informativos y el acostumbrado manual de la cámara. Luego, el cargador de pared, modelo LCE6E. Y la nueva batería LPE6NH, que mantiene la misma forma y tamaño de la LPE6N, que encontramos en cámaras como la 80D, la R, e incluso podemos utilizarla en la 5D Mark IV. En la bandeja inferior, el strap o correa de Canon con el modelo de la cámara bordado. Y por último, a lo que vinimos, el cuerpo de la R6, que como en otros modelos de esta serie, es robusto, resistente, atractivo y sobre todo, con un grip o agarre apropiado. Algo que espanta un poco a la gente que intenta cambiarse de DSLR a mirrorless. En el caso de Canon, el grip es tan parecido al de las DSLR, o incluso en algunos casos diría que mejor. No puede faltar la pantalla plegable, de lo que hablaremos a más detalle en próximos videos. Ahora con un dial trasero y de vuelta un joystick. Recordemos que la R6 tiene dos ranuras para tarjeta SD. Pero no conforme con tener la EOS R6 entre manos, y en base a las características iniciales, pensar que es una cámara que podría fácilmente reemplazar mi cámara principal, hoy también tenemos... La EOS R5. Veamos qué hay dentro de la caja. La EOS R5 también llega en su caja negra. Prácticamente la misma experiencia de desempaquetado que el de la R6. Lo primero que encontramos es su cable USB-C y el protector que te permite montarlo en la cámara de forma firme y segura, para evitar accidentes con la tarjeta principal. También viene un panfleto del image.canon, servicio en la nube, para subir fotos directamente y compartirlas con otros dispositivos. También viene el manual de la cámara. La R5 trae la misma batería que la R6, que por cierto, me parece la mejor batería en una cámara después de la de la 1DX Mark III. Y esto es obviamente por el tamaño de esta última. También, y al igual que en la R6, la bandeja inferior contiene la correa o strap con el modelo bordado. Y obviamente, la cámara misma. Recordemos que la R5 tiene características como 45 megapíxeles, mientras que la R6 tiene 20. Estabilizador de imagen en el cuerpo, algo que ambas cámaras comparten, y que desde ya puedo decirles que combinado con el estabilizador de algunos objetivos en la serie RF, es una belleza. Y obviamente la capacidad de hacer videos en 4K hasta 120 cuadros en 4.2.2 y a 10 bits, y también en 8K en Raw Video. Una característica de la que se ha hablado muchísimo desde su lanzamiento, para bien o para mal, y de la que eventualmente hablaremos también en el canal. ¿Qué te pareció el unboxing? Ahora vamos a tomarnos un tiempo para evaluar tanto la EOS R6 como la EOS R5. Pero de partida te puedo decir que son dos cámaras geniales, y cualquiera de las dos puede convertirse en mi cámara principal. Pero cuéntame tú, ¿qué piensas de estas cámaras? En base a las características, ¿cuál elegirías tú como tu próxima cámara mirrorless, o si te interesa mirar en otra dirección? ¡Lauper! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡ Nixon! ¡Rom estou... ¡ Bon Chick! ¡Him! O ren Sch ‰ огром alimentos... ¡Con Sin Twelve! Hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco un montón el tiempo que le has dedicado. Te invito a que te suscribas a este canal, si todavía no lo haces, a que actives la campanita para que te avise cuando publico nuevos videos. Sígueme en redes, están apareciendo en este momento en pantalla y recuerda sobre todo dejarme tus comentarios abajo, son muy importantes. De momento nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!